Hola fanáticos, en este vídeo te traigo una corta lista de los carros más recomendables para trabajar con Uber este 2019 en México. Recuerda que antes de empezar a trabajar en Uber, te recomiendo que leas los requerimientos mínimos para poder empezar a trabajar en Uber y darle el mejor servicio a tus pasajeros. Por ejemplo, tener un carro máximo hasta el 2013 de antigüedad y tiene que tener 4 puertas con cinturones de seguridad para cada pasajero. Bueno, teniendo esto en cuenta, empecemos. Aquí tenemos el Nissan Versa, que tiene espacio para 4 personas cómodamente, con motor de 1.6 litros, 4 cilindros y 106 caballos de fuerza. Con una cajuela bien espaciosa, además, este nuevo Versa Sense 2019 cuenta con una promoción de Uber al día de hoy, que te generará ganancias de hasta 20.000 pesos. Para más información de esta promoción se las dejo en la descripción. Este Versa cuenta con un rendimiento de combustible mixto de 17.7 kilómetros por litro. Ahora vamos con el Chevrolet Malibu, que aparte de ser un auto que se ve lujoso por dentro y por fuera, cuenta con conectividad Wi-Fi 4G. Sus asientos son súper cómodos. Cargador inalámbrico. Cuenta con 10 bolsas de aire. En su versión más económica, vienen con un motor de 4 cilindros, de 1.5 litros y 160 caballos de fuerza. Y un rendimiento de gasolina mixto de 17.4 kilómetros por litro. Hyundai i10 Sedan GL. Este es un carro pequeño, pero bien cómodo. Con cajuela espaciosa para ser un auto compacto y más barato que el que vimos anteriormente. Tiene motor 1.2 litros con 4 cilindros y 85 caballos de fuerza. Puede albergar 5 personas. Y se considera que es uno de los coches con mejor manejo porque su dirección es muy suave. Su rendimiento de combustible combinado son de 18.3 kilómetros por litro. Peugeot 301. Este se da en cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.6 litros y 115 caballos de fuerza. Es un auto grande y elegante. Es un carro bien seguro para todos sus pasajeros. Y se sentirán bien cómodos al contratar sus servicios. Y un rendimiento de gasolina mixto de 15.2 kilómetros por litro. Hey fanático, ¿Ya te suscribiste? Hazlo para que estés al tanto cada vez que suba un nuevo video. Ahora tenemos el Toyota Yaris. El Yaris cuenta con un motor de 1.5 litros, 4 cilindros y 107 caballos de fuerza. La versión sedán del Yaris es espaciosa con asientos de tela y cómodos. Es bueno tanto para ir en familia como para hacer tu auto de Uber. Su rendimiento de combustible combinado son de 19.1 kilómetros por litro. Chevrolet Bit. El Bit es un auto barato con el que también puedes comenzar en Uber. Tiene un motor de 1.2 litros de 4 cilindros y 81 caballos de fuerza. Manual de 5 velocidades. Es un sedán sencillo pero cómodo. Para llevar 5 pasajeros con una cajuela aceptable. Con un rendimiento según su ficha técnica de 20.3 kilómetros por litro. Volkswagen Vento. El Vento es un auto sencillo pero también cómodo. Siendo de esta excelente marca y se estima un precio de 210.000 pesos para el Vento 2019. Tiene un motor de 1.6 litros 4 cilindros con 105 caballos de fuerza. Y con un rendimiento de gasolina combinado de 19.5 kilómetros por litro. Y de último en esta corta lista no podía faltar el Kia Rio Sedán. Este Kia es uno de los autos más vendidos actualmente en México. El Rio tiene un motor de 4 cilindros de 1.6 litros con 121 caballos de fuerza. Y un rendimiento de combustible de 18.2 kilómetros por litro. Según sus especificaciones. Cuenta con un precio para este 2019 de 248.000 pesos. Para ser un auto sencillo se ve algo elegante con características llamativas. Como botón de encendido, aire acondicionado, automático, pantalla táctil. Y cuenta con 6 bolsas de aire para mayor seguridad. Además lo puedes conseguir automático o manual. Y muchos sensores de estabilidad que te darán mejor conducción. Y tus pasajeros se sentirán aún mucho más cómodos. Bueno fanático, espero que esta corta lista te haya ayudado a elegir tu primer. O quizás tu próximo carro para trabajar en Uber. Elige el que más te guste y esté a tu alcance. También déjame en los comentarios que otro carro estaría bien incluir en esta lista. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. También dale like y comparte el video.